Estamos viviendo un momento muy delicado como nación y es momento de unirnos. Y la actriz Silvia Pasquel, justamente conocida por su amor a los animales, hizo un llamado a través de sus redes sociales con el propósito de recolectar alimento para gatos y perros damnificados. Hoy, hasta las 5 de la tarde, el foro Pasquel va a estar abierto para recibir dichos productos. Este se encuentra ubicado en Juanes Cutia 96, Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Casi es que ir a Mazatlán, en la Ciudad de México. Ojalá puedan ayudar. ¿Viste estos videos? Platicamos estos videos de los animalitos que iban rescatando en jaulas gatitos y demás, que están los perros. Claro que hay que ayudar para aquellos que han atacado un poco a Silvia. Los animales son parte de nuestra familia. Claro, claro que sí. Son un integrante más. Yo sé que no es humano, no son humanos, pero son nuestra familia también. Y al no ser humanos no se pueden manifestar y defender de la misma forma. En fin, ahora muchos le han agradecido su apoyo a Silvia, como Patrinos, por ejemplo. Aquí lo vemos en redes sociales. Él dice, gracias Silvita por el apoyo. Te mando besos desde Chiapas. De nada más. Mira, y otros se sintieron tan motivados por esta acción, que se quisieron unir a pesar de no vivir en la Ciudad de México, como Elda Telles. Ahí lo estamos leyendo. Hola Silvia, yo quiero apoyar, pero vivo en San Luis Potosí. ¿Tienen alguna cuenta para depósitos? Saludos y Dios bendiga su labor. Qué maravilla, güey. Oigan, pero ¿qué creen? Por otro lado, varias personas se mostraron molestas con la señora Pasquel, porque quería ayudar a los animales, no a los seres humanos. Aún así, la actriz se defiende y no se deja intimidad. Chequen. La actriz Silvia Pasquel lleva años preocupada por el bienestar animal. Prueba de ello los apoyos que ha dado para esta causa, por ejemplo, en la catástrofe ocurrida en Acapulco en 2013, cuando donó 10 toneladas de víveres. Hoy, pide el apoyo en favor de los animales damnificados por el terremoto en Oaxaca y Chiapas. Yo sé que la ayuda llega siempre para los seres humanos, y lo cual es de agradecerse, pero pues también los animales pierden sus casas, los gatos, los perros pierden a sus familias, pierden sus hogares y pocas veces, sobre todo las autoridades, voltean a verlos. Sin embargo, a pesar de su noble labor, la actriz ha sido víctima de los señalamientos de quienes aseguran debería direccionar su ayuda a las personas y no a los animales. Porque normalmente esas personas que critican son las que menos hacen por los demás. Entonces, si les molesta que ayude a los animales, pues tendrán dos trabajos, enojarse y volverse a contentar. Mira, yo te digo que cada quien en la vida escoge una misión. Si tu misión es ayudar a los damnificados humanos, está muy bien, qué bueno, yo te apoyo. Mi misión son los animales. Entonces, cada quien tiene una misión en esta vida y al otro no le tiene por qué molestar.